Ok, entonces, la votación queda de la siguiente manera. Son tres votos para los panes de yuca, un voto para los tacos y cinco votos para los corbiches. Así que por decisión de la mayoría, ¡vamos a comer corbiches! ¡Sí! Democracia, lo que permite que tengamos cierta influencia en las decisiones colectivas. Es también la forma de gobierno que la mayor parte del mundo emplea. Sus orígenes son muy interesantes, pero también lo es su actualidad. Sobre todo, si nos ponemos a preguntar, ¿cómo está la democracia hoy día? Bueno, pues preguntémosle mejor a ella misma. Hola, democracia. Cuéntanos, por favor, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola, pues tengo una mezcla de sentimientos. Me siento muy útil, pero a veces parece que no me respetan lo suficiente. Tranquila, que eso no va a ser por mucho tiempo. Que hoy el video va a ser sobre lo excelente que es absolutamente todo el video. Los orígenes de la democracia se remontan a la antigua Grecia. La palabra democracia significaba como tal el gobierno del pueblo. Y era una respuesta a algo en particular. Pero mejor que la misma democracia se los diga. Ahora, democracia. Mi principal objetivo era combatir a la tiranía, pero los griegos me decían de otras formas aparte de democracia, porque aún estaban tratando de comprenderme. Me decían isonomía, que significaba que todos los ciudadanos se regían bajo las mismas leyes. Isegoría, que iba enfocado a que todos participen en los debates. Y la isocratía, el derecho a que todos los ciudadanos, bueno, sobre todo hombres, tenían derecho a ser elegidos. Ahora, vamos a ver cómo es que ayuda a la democracia a tener una mejor sociedad. Por favor, señorita democracia, cuéntenos. ¿Cómo ha cambiado desde que los griegos la descubrieron? Claro. Pues un montón. Los griegos creían que era hombre, primero que nada. Y por ese hecho, tenían una mirada bastante cuadrada de la democracia. Algo que emigró a los otros países de Europa y el mundo occidental. Desde ese tiempo hasta ahora, las reglas han cambiado. Las mujeres ya pueden votar y no es necesario que tengan prioridades para ejercer el voto. E incluso candidatizarse. En este siglo, ya hemos visto a mujeres y personas de distintos orígenes étnicos en posiciones de poder. Por supuesto que eso no es sinónimo de honestidad o buenas gestiones. Pero sí, habla de la representatividad. Ahora, democracia, permíteme entrevistarte. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hoy aquí para entrevistar a la democracia. Así que, primero que nada, cuéntenos. ¿Cuáles son sus funciones? Gracias por la invitación. Bueno, pues mi deber es garantizar que las sociedades sean más justas e igualitarias. ¿Y cómo puede usted lograr esto? Pues, bueno, yo intento que los gobiernos piensen en todos los ciudadanos sin ningún tipo de excepción. Para eso, tiene que descartarse cualquier tipo de exclusión o discriminación. Eso como primer punto. Pero, ¿cómo se puede garantizar que nadie sea excluido? Ok, esto es deber de los ciudadanos y del mismo Estado. Por supuesto que yo, la democracia, soy esencial para cualquier sociedad. Pero, si los gobiernos no revisan sus políticas para ser sociedades más inclusivas, va a resultar más difícil lograrlo. Usted acaba de mencionar la palabra exclusión. ¿A qué se refiere con eso? Ok, la exclusión significa marginación de una persona o un grupo social. Exclusión que puede ser económica, social, cultural, religiosa, étnica o hasta futbolística, si se quiere. Usted entiende. Sí, sí, sí. Guau, comprendo. Cuando las personas no pueden satisfacer todas sus necesidades y, por tanto, no ejercen derechos, decimos que se encuentran en una situación de exclusión social. Esta exclusión social puede darse por factores laborales, educativos, tecnológicos, de capacidad personal, información o protección social. Así, se impide que las personas tengan una participación plena dentro de un estándar básico de calidad de vida que les permita disfrutar de una vida digna. Incluso en sociedades democráticas, la exclusión social es una barrera que impide que todos accedamos por igual a oportunidades económicas, sociales o políticas. ¿Y nos podría ayudar con un ejemplo? Claro que sí, pero teletransportémonos. Digamos que esta es nuestra escuela. Tenemos muchas aulas e instalaciones de lujo. Uno de nuestros compañeros tiene problemas de movilidad y usa una silla de ruedas, pero el colegio no tiene rampas. Ese hecho hace que nuestro compañero sea excluido. Ah, guau. Entiendo, entiendo, democracia. Una sociedad democrática debe enfocarse en el principio de igualdad para que las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y participación política. Sin embargo, en la realidad, grandes sectores sociales se encuentran en situación de pobreza, abandono, discriminación, analfabetismo e insalubridad. Factores que determinan su exclusión social. Con este tema de la inclusión hablado, queda preguntarnos, ¿usted qué es la democracia? ¿Por quién deberíamos votar? Uy, no. Ahí sí no me meto. Yo les dejo el ambiente puesto para una democracia, pero los que eligen son ustedes. Está bien, está bien. Entiendo. La verdad, me he quedado pensando sobre lo que dice la democracia. ¿Cómo deberíamos escoger a nuestros representantes? Uno de los problemas con escoger representantes es que hacen campañas electorales y que gastan mucho dinero. Y usualmente ese dinero ni siquiera viene de ellos. Muchos obtienen este dinero de donaciones, generalmente de empresarios o de grupos de poder. Otras veces, los mismos ciudadanos de la clase obrera que creen en el proyecto y buscan apoyar a un candidato. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que lamentablemente la historia nos ha demostrado que a veces los representantes terminan privilegiando con su trabajo a quienes financiaron sus campañas y no a los votantes que los eligieron. Por otro lado, los candidatos muy pocas veces salen de las clases populares, sino que vienen de círculos sociales más elevados, con otro tipo de educación y realidades muy opuestas. Sobre todo en países con desigualdades muy marcadas, como es el caso de tu país, Ecuador. Es decir, a veces tienen representantes que no conocen diferentes realidades del país y eso es un problema. Conocer la realidad de tus ciudadanos debe ser primordial para representarlos. Por otro lado, tenemos un problema que es aún peor y ese es la corrupción. La corrupción es un problema enorme, sobre todo en Latinoamérica. Lo peor es que muchas veces se lo relaciona con lo político, pero no solo se encuentra ahí. Está en nuestro día a día. Desde cuando alguien intenta adelantarse en la fila del bar de en la escuela, hasta no devolver el lápiz que te prestó tu compañero, eso, aprovecharse de otra persona, también es corrupción. Ahora, la corrupción política está en todos los países del mundo y comienza a veces desde antes de que los representantes lleguen al poder. Por ejemplo, digamos que gracias a la democracia he sido elegido presidente. Yo te declaro presidente. Ahora, toda la movilización por recorrer el país, la comida de mi equipo y el sueldo del chofer y en general todos los que trabajan conmigo, todo esto fue financiado por mi papá, quien aparte tiene su empresa de construcción. Ahora que soy presidente, tengo que construir hospitales, carreteras, escuelas, centros deportivos, parques y demás. Y ya que no conozco otra empresa de construcción, ¿está bien que le dé a mi papá ese trabajo? La respuesta es no. Sería deshonesto y habría un severo conflicto de intereses, porque es tu familiar y porque financió tu campaña y parecería que le estás devolviendo el favor con un contrato millonario. Ahora, cosas como estas suceden todo el tiempo, así que es mejor que tengan claro, al menos, cómo funciona. Uff, y definitivamente la democracia es bellísima. La democracia es bella, pero es nuestra tarea hacer que sea eficiente y transparente. Es más, ahora justo hablaremos de nuestro superdatazo curioso, ahora en democrático. Pero, que lo diga la misma democracia. Este no me gusta, pero no lo hace menos, ¿verdad? Según encuestas en Latinoamérica, el 60% de las personas no confía en mí. Las personas dudan de la democracia, porque no les dan garantías suficientes de mejorar su calidad de vida. Y eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Les gustó el video? ¿Aprendieron cosas nuevas? Compartan este video con sus amigos y amigas. Herédenla con sus hermanos. Y después de todo, hoy más que nunca podemos compartir muchas cosas y democratizar nuestro conocimiento. Yo soy Ame, su cineasta favorita. Yo soy Emi, y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye! ¡Boo! Adiós. Adiós.